A la una de la madrugada de este jueves, hora local de Rusia, arribó el presidente Hugo Chávez a la base aérea Blu-Kobot 2 de Moscú, donde fue recibido por Rodrigo Chávez, viceministro para Europa y el embajador de Venezuela en Rusia, Alexis Navarro, entre otras autoridades. Al pizar suelo ruso, el líder de la revolución bolivariana compartió unos minutos con los medios de comunicación presentes en la base aérea. Venimos con la, como siempre, con la más grande de las fe puestas en la cooperación, en la unión. Y muy entusiasmados por Rusia, por lo que nosotros hemos llamado esta Rusia nueva del siglo XXI. Jugando un papel fundamental en este comienzo de siglo. Que juega una gran parte en el comienzo de este siglo. En un breve saludo, muy lleno de optimismo y de alegría, de felicidad de todos nosotros al estar de nuevo en esta querida tierra, en esta querida patria. Luego se trasladó hasta el Hotel Presidente de Moscú, donde también pronunció unas palabras ante la prensa nacional e internacional. Venimos a darle un nuevo impulso, agradeciendo la invitación del presidente y dispuestos a utilizar al máximo el tiempo, que no es mucho. Mañana tenemos algunos eventos, algunas reuniones en el día, bueno, más tarde, hoy más bien. Luego en la noche a la cena con el presidente. Una agenda bastante intensa, reuniones con algunos sectores económicos, comerciales, en fin. Creo que va a ser una visita muy buena, como todas las que hemos hecho a Rusia. Cada día somos más los que nos ponemos de pie y le ponemos un límite al imperio. Y los que pregonamos la necesidad de un mundo de paz, multipolar y de paz, de paz. Así que esas posiciones del presidente Putin, de Rusia, de la Rusia, de la gran patria rusa, son tan positivas para nosotros. Para nosotros en el mundo y sobre todo los que estamos amenazados por el imperio. Que somos la mayoría de los pueblos del mundo. Y especialmente los pueblos atrasados, los pueblos más pobres. Y especialmente la América Latina, que fue considerada por Estados Unidos durante 200 años como su patio trasero. Donde ellos tienen el derecho de hacer, deshacer, destruir, reconstruir, colocar gobiernos, destruir gobiernos, tumbar gobiernos. Eso tiene que acabarse. Así que para nosotros en América Latina son muy buenas noticias. Que Rusia siga fortaleciéndose y que Rusia siga delineando su nuevo camino. Y llamando al mundo al respeto, a la soberanía, a la paz y a la democracia internacional. Cabe destacar que antes de llegar a Moscú, el presidente Hugo Chávez se detuvo en Portugal. Donde conversó con la primera autoridad de este hermano país, Mario Soares. Y Joao Gómez Craviño, secretario de Estado de Negocios Extranjeros y de Cooperación. Durante el encuentro que observamos en pantalla, se abordaron temas de interés común. Se trató de una conversación amena en el marco de las buenas relaciones bilaterales que desarrollan ambos países. Se evaluaron acuerdos y tratados ya firmados. Y sin duda, el establecimiento de nuevas propuestas para fomentar el desarrollo de ambas naciones. Y así, el jefe de Estado llegó a Moscú para desarrollar su visita de trabajo que se extenderá por más de dos días. Tiempo durante el cual, revisará los acuerdos de cooperación ya firmados. En áreas como técnico militar, agrícola, científico, energético y cultural, entre otros. Para este jueves, a primera hora, se tiene previsto que el presidente Hugo Chávez inaugure el Centro Cultural Latinoamericano Simón Bolívar, anexo de la Biblioteca Estatal de Moscú. Además de un encuentro privado que sostendrá con su homólogo de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en el Palacio del Kremlin. Muy pendientes, amigos, porque usted podrá obtener todos los detalles de esta visita del presidente Hugo Chávez a Moscú a través de Venezolana de Televisión. Desde la Federación Rusa trabajamos para usted los enviados especiales. José Tarache, Yoni Verdú y Norma Rojo, La Noticia.